La infanta doña Elena vive sus mejores momentos de popularidad. Lejos como estaba y lo sigue estando de la agenda oficial de la casa de su majestad el rey, porque éste así lo quiso en cuanto se proclamó rey en 2014, sin embargo era la persona de la casa real más indicada para la entrega del caballo de oro al escuadrón de sementales de Jerez, de donde proceden los caballos de la escolta de la Guardia Real y que se han cumplido 50 años desde que empezó esta relación, por lo que la infanta Elena ha entregado el galardón de oro al coronel de la Guardia Real en un acto institucional en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Es el máximo galardón equino en España y por ser quien es doña Elena y por su afición al deporte ecuestre en el que también ha competido, pues la hermana mayor del rey Felipe VI era la persona más indicada quizá para la entrega de este galardón como miembro de la familia del rey que es y por tanto pues ha presidido este acto de la corona y no es raro que se le tenga ahora más afecto cuando ya solo le vemos en ocasiones privadas como por ejemplo la visita al hospital para conocer al bebé prematuro de su prima María Zurita, pero también le hemos visto en la misa de recuerdo de su abuelo el conde de Barcelona en el Escorial saludando a su hermana la infanta Cristina que mantuvo una actitud entera a pesar de la discordancia mantenida con los reyes y que dos días antes había ocurrido el suceso de Palma de Mallorca con toda probabilidad provocado por la decisión de doña Sofía de que Cristina acudiese a la misa funeral a pesar de la negativa de la reina Leticia, pero también le hemos visto en uno de los actos más importantes de la Casa Real que fue durante la entrega del toison de oro español a la princesa de Asturias su sobrina a la que no ve excepto en ocasiones similares y no se dan de todos los días como todos sabemos ni muchísimo menos. Curioso fue cuando la prensa le persiguió con ganas a doña Elena tras el bombazo del domingo de resurrección ese que quedará marcado como un día de tsunami real en el calendario español y ella salía de un cine tan campante y por toda respuesta sabía ella como todos los miembros de la familia del rey en asuntos tan delicados dijo que les recomendaba a todos una película que acababa de ver porque era muy bonita. ¿Que qué hay detrás de que la infanta haya entregado el caballo de oro? Cero, o sea no hay nada a mi juicio, no hay nada, ni regreso a los quehaceres de la corona ni nada semejante como se está diciendo. Eso sí, a la gente le gusta ahora ver a otros miembros de la Casa Real que ya no vemos como antes, pero excepto en actos como el del otro día en Jerez, a doña Elena le encanta estar a sus cosas y hacer vida como cualquier madre divorciada de su edad con hijos mayores, o sea permitirse más tiempo para ella y para los amigos. Y ahora en la Feria Madrileña de San Isidro de Madrid, pues seguramente le veremos en los toros con Felipe Froilán, Victoria Federica y puede quien sabe que también con el rey su padre Juan Carlos, aunque tras la intervención de cadera en la que también vimos a la infanta con sus hijos y su madre, la reina Doña Sofía, el día famoso de la performance donde nos hicieron creer que ya todo lo habían resuelto, pero bueno, cumplió su papel, pues igual el rey, como digo, pues no asiste. La infanta doña Elena vive sus mejores momentos de popularidad. Lejos como estaba y lo sigue estando de la agenda oficial de la Casa de Su Majestad el Rey, porque éste así lo quiso en cuanto se proclamó rey en 2014, sin embargo, era la persona de la Casa Real más indicada para la entrega del caballo de oro al Escuadrón de Sementales de Jerez, de donde proceden los caballos de la escolta de la Guardia Real y que se han cumplido 50 años desde la entrega del Toysón de oro español a la princesa de Asturias, su sobrina, a la que no ve excepto en ocasiones similares y no se dan todos los días, como todos sabemos, ni muchísimo menos. Curioso fue cuando la prensa le persiguió con ganas a doña Elena tras el bombazo del Domingo de Resurrección, ese que quedará marcado como un día de tsunami real en el calendario español y ella salía de un cine tan campante y por toda respuesta, sabía ella, como todos los miembros de la familia del rey en asuntos tan delicados, dijo que les recomendaba a todos una película que acababa de ver porque era muy bonita. ¿Qué hay detrás de que la infanta haya entregado el caballo de oro? Cero, o sea, no hay nada, a mi juicio, no hay nada. Ni regreso a los quehaceres de la corona ni nada semejante como se está diciendo. Eso sí, a la gente le gusta ahora ver a otros miembros de la Casa Real que ya no vemos como antes, pero excepto en actos como el del otro día en Jerez, a doña Elena le encanta estar a sus cosas y hacer vida como cualquier madre divorciada de su edad con hijos mayores, o sea, permitirse más tiempo para ella y para los amigos. Y ahora en la Feria Madrileña de San Isidro de Madrid, pues seguramente le veremos en los toros con Felipe Froilán, Victoria Federica y privadas como por ejemplo la visita al hospital para conocer al bebé prematuro de su prima María Zurita, pero también le hemos visto en la misa de recuerdo de su abuelo el conde de Barcelona en el Escorial saludando a su hermana la infanta Cristina, que mantuvo una actitud entera a pesar de la discordancia mantenida con los reyes y que dos días antes había ocurrido el suceso de Palma de Mallorca, con toda probabilidad provocado por la decisión de doña Sofía de que Cristina acudiese a la misa funeral a pesar de la negativa de la reina Leticia. Pero también le hemos visto en uno de los actos más importantes de la Casa Real que fue durante que empezó esta relación, por lo que la infanta Elena ha entregado el galardón de oro al coronel de la Guardia Real en un acto institucional en Jerez de la Frontera en Cádiz. Es el máximo galardón equino en España y por ser quien es doña Elena y por su afición al deporte ecuestre en el que también ha competido, pues la hermana mayor del rey Felipe VI era la persona más indicada quizá para la entrega de este galardón como miembro de la familia del rey que es y por tanto pues ha presidido este acto de la corona y no es raro que se le tenga ahora más afecto cuando ya solo le vemos en ocasiones.